¿Quieres aprender a utilizar las líneas y los efectos en Clip Studio Paint? Para mejorar las viñetas de tus mangas, de tus webtoons e incluso mejorar tus animaciones en este vídeo te muestro todo el proceso paso a paso Vamos a comenzar con esta viñeta que para ello vamos a ir a la ventana de material y vamos a elegir un efecto bastante especial Tenemos este efecto, lo tomamos y lo arrastramos porque lo que quiero hacer acá es destacar el pensamiento que tiene el protagonista en esta viñeta Siente dolor en una de sus piernas entonces este efecto viene bastante bien a la escena ya que es una escena impactante ya que un jugador se lesione en medio de un partido es bastante grave o que simplemente tenga una herida Entonces este efecto ayuda a destacar ese momento un poco dramático en la historia Como pueden ver podemos editar este efecto con la herramienta operación, moverlo e incluso escalarlo Y ahí lo tenemos, podemos ver como finalmente queda y el resultado es realmente genial La siguiente viñeta en la que vamos a trabajar es esta Vamos a elegir este efecto que está dentro de los materiales de Clip Studio Paint Como pueden ver podemos adaptar este efecto poniéndolo por detrás del dibujo de la chica Y esto lo que refleja es como el protagonista ve a esta chica imaginándosela mucho más bella de lo que es con la chaqueta que él le acaba de prestar La siguiente viñeta es una viñeta de acción en donde vamos a hacer algo diferente Como pueden ver acá tenemos el marco de la viñeta en donde todo lo que podamos meter dentro de aquí Solamente va a ser visible dentro de ese rectángulo Vamos a ir a la herramienta de la línea Pero vamos a cambiar en subherramienta a línea de foco Y acá tenemos dos opciones o incluso más pero yo les voy a mostrar dos Vamos a elegir la primera Lo cual nos permite hacer un círculo en donde va a ir enfocada toda la línea de acción que estamos realizando Y con la herramienta operación podemos incluso mover el punto central de este efecto Lo cual es bastante sencillo y nos va a ahorrar bastante tiempo Como pueden ver se ve genial No es mi favorito pero puede ser bastante útil Ahora vamos con mi efecto favorito Desactivamos y vamos a ir nuevamente a la herramienta de la línea Y vamos a elegir la segunda opción Y acá por ejemplo lo que vamos a hacer es Lo que nos permite es dibujar una curva Para indicar dónde va a ir el foco de atención de las líneas Lo hacemos bastante sencillo No tiene por qué quedar una figura perfecta Yo voy a intentar hacer un círculo y queda de esa manera Para mí es mucho mejor y destaca mucho más al personaje Me encanta este efecto el cual podemos lograr fácilmente y en segundos en Clip Studio Pay También si queremos podemos modificar los puntos e incluso la posición de este efecto Con la herramienta operación Para que vean lo fácil y sencillo que él logrará hacer este tipo de efectos Y si queremos causar otra sensación dentro de esta misma viñeta Podemos incluso elegir uno de los efectos de Clip Studio Paint Vamos a desactivar las líneas que acabo de crear Y lo que vamos a hacer es llamar un material de los assets de Clip Studio Paint El cual podemos utilizar Que es este, lo arrastramos a la escena Como pueden ver la viñeta va a tomar un sentido muy diferente Lo cual ayuda bastante y creo que incluso puede ser mejor que las líneas de acción que cree anteriormente En caso de que nuestro proyecto sea un web tool Podemos incluso utilizar efectos de color Por ejemplo acá tengo el personaje a todo color Y lo que voy a hacer es integrar un efecto de Clip Studio Paint Vamos a la ventana de material Y he descargado estos efectos de los assets de Clip Studio Paint Lo arrastramos Como pueden ver lo podemos modificar con la herramienta operación Lo cual es bastante conveniente Lo vamos a ir posicionando de la mejor forma Y acá por ejemplo voy a hacer que el centro de atención obviamente sea su rostro Entonces las líneas de efecto que tiene este fondo Vamos a hacer que todo vaya en la misma dirección De esta manera Entonces podemos ir escalándolo Para dejarlo de la siguiente manera Y como pueden ver hemos logrado destacar mucho más esta viñeta Simplemente con el fondo adecuado Este efecto realmente me encanta Y hace que la viñeta se vea genial Ahora por ejemplo en esta viñeta quiero destacar la emoción de la chica Entonces vamos a volver a crear el foco de las líneas Y lo que vamos a hacer aquí es ir haciendo la figura en base al tamaño del rostro de la chica No tiene por qué quedar perfecto ya que simplemente lo que queremos hacer es enfocar el rostro de la chica Entonces ahí lo tenemos Cerramos la figura y se crean las líneas Como pueden ver se ve genial Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es posicionar las líneas por debajo de los diálogos Para que la viñeta se vea mucho mejor Como pueden ver vamos a tomar los diálogos por encima de todas las capas Y ahora si tenemos esta viñeta Fíjense lo genial que se ve Y por si fuera poco también podemos animar estos efectos Para ello voy a crear una nueva carpeta de animación De nombre efectos Y acá por ejemplo voy a crear una nueva carpeta de capas Y dentro de esta carpeta de capas voy a ir creando las líneas correspondientes Activamos asignarse la fotograma Elegimos el número 1 Y acá simplemente vamos a elegir la herramienta figura Las líneas que hemos estado aprendiendo a lo largo de este video Vamos a hacer lo mismo desde un inicio Vamos a hacer la figura Para que las líneas destaquen el rostro de la chica Como pueden ver ahí lo tenemos He elegido el color blanco Ya que es bastante propio del anime Y si queremos podemos ir editando la figura como se los mostré anteriormente Acá es muy importante editar tanto los puntos como su tamaño Ya que simplemente vamos a animar los puntos de esta figura Ahí lo tenemos Creo que ahí es bastante suficiente Se ve bien Ahora entonces lo que vamos a hacer es ir a la línea de tiempo Y vamos a hacer lo mismo nuevamente Entonces vamos a fotograma 3 Duplicamos el cel que hemos creado Y vamos a asignarse la fotograma Y llamamos este nuevo dibujo que es el dibujo 2 Como les decía anteriormente Simplemente vamos a ir moviendo levemente los puntos Para que haya cierto movimiento entre las líneas De esta forma Como pueden ver Se va viendo sencillamente genial Ahora vamos a duplicar nuevamente el dibujo 2 Para hacer un tercer dibujo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ir entonces al dibujo 2 Lo duplicamos Asignamos el cel al fotograma Y este dibujo 3 Por ejemplo podemos mover el centro del efecto Y como pueden ver con más movimientos Esta animación sencilla se va viendo mucho mejor Duplicamos una vez más El dibujo 4 lo llamamos con asignarse el a fotograma Y acá vamos a mover levemente los puntos O el tamaño general de la figura que hemos creado Para generar la siguiente animación Bastante sencilla pero es bastante propio del anime Ahora vamos a cortar la duración de los efectos Ahora vamos a cortar la duración de la animación de los efectos Y vamos a ir duplicándola La duración de esta va a ser 8 fotogramas Y después simplemente la vamos a ir duplicando y pegando Y tenemos la siguiente animación Como pueden ver es sencilla pero es realmente genial Y se lo repito nuevamente bastante propio del anime Si queremos podemos bajarle la opacidad a las líneas Para que se destaque mucho más la expresión de la chica Por ejemplo, en 75 logra verse bastante bien. Entonces hemos podido hacer una animación bastante sencilla con ayuda de los efectos de las líneas que podemos crear fácilmente en Clip Studio P, logrando el siguiente resultado. E incluso podemos animar las viñetas de nuestros mangas para no tener que ir a otro software a hacer este tipo de animaciones y hacer todo en Clip Studio P. Y el resultado es genial.